La modalidad de gobierno es un bien común es algo que no le pertenece solo a un individuo sino que está al servicio de la humanidad o sea, de que la humanidad perpetúe su existencia en el planeta por lo tanto es un bien que al ser colectivo debe ser resguardado para que permanezca en el tiempo como colectivo que esté disponible Un tema muy fuerte es el acceso al uso de la tierra yo vivo cerca de una comunidad en donde la gente, los campesinos que alguna vez fueron campesinos su tierra fue expropiada por lo tanto tienen pedazos muy chiquitos y nosotros tenemos un poco más de tierra y lo que hacemos son las medianías que es así antiguamente que es compartir la tierra, compartir el trabajo y de ahí compartir un poco la producción yo creo que tenemos que empezar a... o sea, porque ahora estamos con el tema de la tierra y el acceso al poder producir tus alimentos y todo eso hay un tema importante que es también el recurso agua que yo creo que para el futuro pero más que lucha son generar acciones concretas o sea, si vamos a cuidar los cauces de agua organicémonos, plantemos árboles cuidemos de la contaminación pero en verdad no nos estamos manifestando en contra de nada estamos como comunidad que somos 100 personas haciéndonos cargo de mantenerlo para nuestros hijos y para los nietos que vienen seguidores los ídolos hui o no Gracias.